En el momento, cercan al gran Jeremy, también a Estela Mar, también Riley M., entró el gran Jeremy, está bien inquieto, Mr. Pete, entró, bueno, echó hacia atrás, movimiento de Byte Bain para Mr. Pete, entró Mr. Pete, vamos a ver si logran cerrar las compuertas traseras, acercan al Sharpen Power, uno en dos en la banca de primera hora, pagando 30, entró Sharpen Power, entrando Pirata del Caribe, van a montar los jinetes, va a ser el jinete de Pirata del Caribe, el aprendiz Edickson de la Cruz, preparados para la salida, 1,100 metros, la distancia, cuarto evento de la tarde, listos y están en competencia, los participantes de Lucha Fuerte, afuera Sharpen Power junto a Mr. Pete, Pirata del Caribe adentro, corre en el tercero, afuera Tonito para el cuarto lugar, entre ambos, corre quinto Estela Mar, pasan el poste de los 800 metros y Sharpen Power pasa a dominar un cuerpo al frente, Mr. Pete afuera para el segundo lugar, a tres cuerpos, Pirata del Caribe en el tercero, a cuerpo y medio, cuarto, Estela Mar, está quinto, Riley M, está sexto, Jeremy, Jan Jeremy, está en la séptima posición y la especial está octavo, se acercan a la recta final y Sharpen Power domina por dos cuerpos, viene afuera Mr. Pete para la segunda posición, Tonito adelanta desde el tercero, Pirata del Caribe, cuarto lugar, Sharpen Power cuando faltan 200 metros para la meta, con 20K de tres cuerpos, Tonito corre en el segundo lugar, Pirata del Caribe pasa al tercero, 50 metros para la meta, Sharpen Power con el control, la zona roba ahí, Sharpen Power gana por cuatro cuerpos y medio, llega segundo Tonito, Pirata del Caribe, tercero, finales, Estela Mar dominó por escaso margen para el cuarto lugar, a Mr. Pete y al gran Jeremy que corría por dentro. La victoria en esta cuarta carrera para Sharpen Power, tiempo de uno, siete y un quinto para la distancia de los 1100 metros, victoria para Carlos de León, Tonito lo intentaba desde la segunda posición, pero realmente nunca puso en peligro la victoria de este número 9, que terminó uno por dos como favorito destacado y pago de 30 pesos. Cuando sea oficial la carrera, era favorito también en la banca de segunda. En la breve están casi todos cuadrados, los de la quinta, faltan solo un par de ejemplares por cuadrar allá en el camarero de Puerto Rico para el quinto evento. Así que usted me dice, señor director, antes el orden de los primeros cuatro, 9713 Pirata del Caribe mantuvo el tercero.